Que lo procesen a cabal o por esta causa no es nada más y nada menos que un ejemplo de la justicia que no debe ser. Ahora, él dijo entonces, a raíz de que este procesamiento trascendió en los medios a partir del viernes último, él confirmó que lo que viene diciendo sobre la justicia, sobre la dependencia del poder político, ¿esto lo confirmó en diálogo con usted? Pero absolutamente, él me dijo directamente, no creí que pudieran llegar a tanto vinculado a esta causa, porque un procesamiento en esta causa realmente implica vencer un montón de barreras, que son las barreras mínimas del derecho, no solamente de los códigos de fondos, sino de los elementos probatorios, de cómo se evalúan las declaraciones. Bueno, significa vulnerar absolutamente todo esto, ¿no? ¿Quiere decir que ustedes recibieron el golpe por donde menos lo esperaban? Sí, no lo tomamos como un golpe. Digo por Yervire en particular, porque no figuraba en la lista de las servilletas, Ollarvire. No, figuraba en la servilleta, pero no figuraba como cuestionado por Cavallo, que es distinto. Cavallo tenía confianza en que Ollarvire se manejara objetivamente, pero ya por supuesto no la tiene más, ¿no? No, no lo tomamos como un golpe. No, no lo tomamos como un golpe, pero ahora ya está. Gracias por ver el video.